Mucha atención amigos televidentes, denuncian la profanación de la tumba de una mujer de 33 años de edad en el cementerio de Turcán en la provincia del Carcho. Según las autoridades, el móvil del hecho habría sido el robo de las pertenencias o necrofilia. ¡Qué bárbaro! Veamos. Dolor e indignación causó en los familiares de una persona que fue sepultada pocas horas antes tras enterarse que sujetos profanaron su tumba y extrajeron el féretro. Los agentes de control municipal se percataron del increíble suceso y dieron parte inmediato a la policía, quienes tomaron las respectivas acciones. Aquí se percataron que efectivamente se logró sacar el ataúd. De unos tres ciudadanos que han estado extrayendo el ataúd de un nicho, al parecer fresco. Los tres sujetos lograron escapar, sin embargo agentes de criminalística tomaron las huellas dactilares que dejaron los delincuentes para así poder, mediante técnicas, determinar la identidad de los desadaptados. A través de la metodología mismo de criminalística nosotros levantamos huellas para ver si podemos cotejar y podemos sacar quienes son los responsables de esta situación. Al momento la parte posterior del cementerio se encuentra despejada debido a la construcción de un bloque de nichos, por lo que se presume que es por este sitio que los delincuentes escaparon. Por la oscuridad y la falta de iluminación no se pudieron percatar de los rasgos físicos de estos sujetos. Más bien las personas abandonan inmediatamente el sector. Es donde nosotros pues rápidamente como administración de cementerio de la ciudad de Tulcán se despliega el llamado a los organismos de seguridad como es la Policía Nacional. Las autoridades manejan dos hipótesis. Los delincuentes buscaban robar las pertenencias con las que la mujer de 33 años fue sepultada horas antes o por las evidencias se puede pensar en un caso de necrofilia. Los familiares de la víctima colocaron la denuncia respectiva en fiscalía para que se continúe con la investigación. En instancias también de declaraciones no podemos argumentar con qué fin se lo hizo. Se hizo llamado también a los familiares para que se hagan el acercamiento de que constate también cómo se lo encontró el nicho. Y claro pues obviamente con la autorización de ellos y de las autoridades competentes se procedió a hacer el sellado, la sepultura nuevamente. Con cámaras de José Sedeño desde Tulcán informa Miriam Enríquez. Hola doctor, pero dijeron que las causas serían... Perversión sexual. No, no, no. La necrofilia es la atracción sexual a los cadáveres. Claro, necrofilia, necrofilia y robo de pertenencia. O robo de pertenencia. Faltan más causales. Necrofilia y robo de pertenencia van dos. En la utilización del cadáver. Claro. En muchas facultades de medicina de todo el mundo hacen eso. Antes se llevaban... Antes se hacía eso, era común eso. Antes iban a comprar los cadáveres a la morgue. Hasta que se prohibió. Mucho, claro. Y el cuarto, la gente que utiliza o el cadáver entero o piezas para lo que gente supersticiosa e ignorante cree, la pujería y la santería. Ah, claro. O sea que hay por lo menos cuatro causales allí, no solo dos. Los ritos satánicos. Bueno. Eso. Los ritos satánicos. Aquí tenemos una persona que es experta. Eso, sí. Sí, la corto. Pero son tres aparentemente las personas involucradas en este hecho, ¿no? Ajá. Pero todavía no hay detenciones. En todo caso, sea lo que sea, o sea, imagínate tú quién en su sano juicio se atreve a hacer algo así, ir a, o sea, yo sabía que lo hacían eso los estudiantes de medicina para estudiar y todo. Pero se lo robaban. Las partes. Pero se lo compraban. Claro. Era robado, comprado, era prohibido. Pero por último, o sea, lo hacían como para estudiar, aunque estaba mal, porque no se, no se pueden robar eso. Era de moda eso. Pero, pero acá estamos viendo de que supuestamente puede ser robo de pertenencias porque ustedes saben que a veces los familiares le ponen alhajas, le ponen joyas. Hay que ser bien y bien para meterle joyas. Pero creo que ya eso pasó en la historia. Antes era normal. Ponían hasta anillos de oro. Pero antes hace 30 años, por 20 años, y ahora ya no. Claro, quizás, claro. Hay que ser por eso pipiriznay, pipirizil, pues no, para, para aquello. ¿Y sabe qué, licenciada? Para que digan robo de pertenencias. A esa gente, ¿usted cree que le importa profanar una tumba y sacar un cadáver? No les importa. No les importa nada, pero no les importa matar. No les importa hacer lo que sea para ir a comprar droga. La Santa Muerte, le dicen ellos, la Santa Muerte. Y que es totalmente diferente de la exhibición. ¿México es el culto a la Santa Muerte? Claro. Y la Santa Grúa nos está diciendo que sigamos, ¿verdad? Bueno, ¿vamos a seguir nosotros o Rodolfo? Rodolfo. Si la grúa es santa, yo soy su santidad el Papa. Perdón. La fe...